Hola mis queridos amantes del terror. ¿Cómo les va? Hoy inauguramos una nueva sección en este, su canal de terror favorito. En la que les contaremos la biografía de los personajes más temibles y espeluznantes del cine de horror. Nosotros, les presentaremos a los candidatos, en la página de Facebook, y ustedes podrán votar, por el personaje, que más les llame la atención, y que quieran conocer su historia. En esta ocasión, debido a que, fue el más votado por ustedes, empezaremos con la biografía de horror de... Frederick Charles Kruger. O simplemente, Freddy Kruger. Es el personaje principal, de la saga de películas de terror, Pesadilla en, Elm, Street. O mejor conocida en México, como, Pesadilla, en la calle del infierno. El personaje de Freddy Kruger, fue criado por, Wes Craven. Y estuvo inspirado en tres artículos, que leyó en el periódico, Los Ángeles, Times. En dichos artículos, se narraba, como unas personas, que vivían en el sureste de Asia, murieron mientras tenían unas pesadillas. Una de las víctimas, era el hijo de un ingeniero, que se rehusaba a dormir, debido a las pesadillas que tenía. Su familia, estaba preocupada, ya que había estado varios días sin dormir. Hasta que una noche, se quedó dormido, y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche, lo oyeron gritar. Y al entrar en su cuarto, lo encontraron muerto. Según, dijo, Craven. Se realizó una autopsia, y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario, una máquina para hacer café, llena de café caliente, que había utilizado para mantenerse despierto. Y encontraron además, todas las pastillas para dormir, que pensaron se había tomado. Él, las había escupido, y las escondió. Me pareció una historia tan increíblemente dramática, que estuve intrigado por ella durante un año, por lo menos, hasta que finalmente, decidí escribir algo sobre este tipo de situación. Craven, sostuvo en una entrevista, que el origen de Kruger, está también basado en algo que ocurrió, cuando era un niño. Una noche, mientras estaba en su habitación, escuchó unos ruidos, y vio a través de la ventana, a un hombre de aspecto tenebroso, que estaba en la calle. El hombre, lo miró directamente a los ojos, sonriéndole, y Craven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvió a, asomarse por la ventana, y descubrió que, el hombre seguía en el mismo lugar. Craven, le contó a su hermano mayor, y cuando aquel, bajó las escaleras para examinar, no había nadie en la calle. Según el director, la idea de un adulto, que era aterrador, y disfrutaba asustando a un niño, fue el origen de Freddy. La idea del guante, está basado en el temor inconsciente, que tienen los humanos a los depredadores. Y las cuchillas de Kruger, representan las garras, dientes, y cuernos de esos animales. El color del suéter de Freddy, por su parte, surgió tras leer la revista Scientific American en 1982. Donde se señalaba, que los colores que más chocan a la retina humana, eran el verde, y el rojo. Y así, Freddy, apareció en las pantallas por primera vez, en 1984. Freddy, surge en las pesadillas de los niños, y adolescentes de, Elm, Street, para asesinarlos. La, apariencia de Freddy, es además muy característica. Un rostro desfigurado, un sombrero ajado, un jersey de rayas verdes y rojas, y un guante de cuchillas, que fue elaborado por él mismo. Muestra tener un grotesco sentido del humor. Y su aparición, suele ir acompañada de un cántico, que emiten unas niñas, mientras saltan la cuerda. Pero, ¿por qué mata a los niños, y adolescentes? Veamos. Durante la Navidad, a inicios de la década de los cuarentas, una joven monja llamada, María, Elena, conocida como, Amanda, Kruger, antes de entrar a la orden. Fue, encerrada accidentalmente, en la división de criminales dementes, del hospital psiquiátrico, Westin, Hills. Durante días, fue violada, y torturada, por los 100 pacientes allí confinados. Días más tarde, fue, encontrada, apenas con vida, y embarazada. Meses después, Frederick, Charles, Kruger, nació. Fue dado, en adopción, al señor Underwood. Un alcohólico abusivo, quien lo maltrataba en sus primeros días. Al paso del tiempo, Freddy comenzó a mostrar un comportamiento psicopático, matando animales pequeños. A menudo, era ridiculizado por sus compañeros, quienes lo llamaban, el hijo, de 100 maníacos. En la etapa final de su adolescencia, Freddy empezó a disfrutar de los golpes, y dolores, asociándolos con el placer. También aprendió lo que llamaba, el secreto del dolor. Según su filosofía, solo tras, sentirlo, y controlado, puedes comenzar a, aplicarlo a otros. Por ello, Freddy practicó el masoquismo, y la automutilación, hasta convertir el sufrimiento en placer. Posteriormente, de acuerdo a esta misma filosofía, asesinaría a su padre adoptivo. Una vez adulto, Freddy Kruger, se casó con una mujer llamada, Loretta, con quien tuvo una hija. Katrin. La familia Kruger, vivió en la casa de la infancia de Freddy. Elim, Street, 1428. Katrin, era aún una niña, cuando los niños del vecindario empezaron a desaparecer, y ser encontrados muertos. Poco después, Loretta se dio cuenta, que, en el sótano de la casa, Freddy tenía un cuarto secreto, donde guardaba diferentes herramientas de tortura, recortes de diarios, versiones diferentes de su famoso guante, entre otras cosas. Aunque cuando él la descubre, ella le promete que, no le dirá nada, a nadie. Pero Loretta, es asesinada por Freddy, en frente de su hija. Freddy, trabajó en la central eléctrica local. Y en la caldera de la central, había capturado a más de 20 niños del vecindario, y los había asesinado. La policía, no pudo resolver el caso. Mientras los periódicos lo apodaron, el acuchillador, de Springwood. En 1966, Freddy fue arrestado, por los asesinatos de los niños perdidos. Katrin, fue puesta en cuidado adoptivo, y luego fue adoptada. Debido a que la orden de allanamiento, no fue firmada correctamente, todas las evidencias se descartaron, siendo Freddy liberado en 1968. Después del juicio de Freddy, Amanda, Kruger, se ahorcó en la misma torre donde fue violada. Esa misma noche, los padres, de los niños asesinados del vecindario, decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Siguieron a Kruger, hasta su cuarto de calderas. Hicieron un camino de gasolina, hasta la entrada, y lo quemaron vivo. Mientras las llamas, se apoderaban de la caldera, Freddy, fue llamado por tres demonios del sueño. Estos demonios, vagaban por la tierra, buscando un alma cruel, y sanguinaria, para convertir los sueños en realidad. Freddy aceptó su oferta, para ser eterno. Los restos de Freddy, fueron llevados al cementerio de autos, Penny, Brothers, y encerrado en el maletero de un viejo Cadillac rojo. Katrin, fue adoptada por la familia, Burroughs, y llevada fuera de Springwood. Y sus registros se borraron. Trece años después, Kruger, se convirtió en una leyenda urbana, mencionada en una ronda infantil, que para los niños carecía de significado. Los padres de, Elm, Street, recordaban en silencio, los eventos de la década anterior, mientras sus hijos ya eran adolescentes. A finales de 1981, los adolescentes de Springwood, específicamente aquellos, cuyos padres tomaron parte en el asesinato de Kruger, empezaron nuevamente a morir, pero esta vez, mientras dormían. A menudo, los padres ignoraban, rechazaban las historias de sus hijos, quienes decían haber visto a un hombre llamado, Freddy, que estaba atormentándolos en sus sueños. Mientras la víctima dormía, Kruger podía invadir, y tomar el control de sus sueños, llevándolos hasta la muerte. Cualquier daño, que era realizado en sus sueños, persistía en el mundo real, permitiéndole así, cometer múltiples asesinatos. A menudo, Freddy jugaba con sus víctimas, cambiando de forma, y apareciendo de imprevisto, incluso, en la misma fábrica donde fue quemado. Sus poderes aumentaban, a medida que más personas creían en su existencia. En la cima de sus poderes, podía causar grandes daños en el mundo real, como la posesión de humanos, o de su propio cadáver. Al asesinar a sus víctimas, las almas de los adolescentes, eran absorbidas por el cuerpo de Kruger, adquiriendo aún más poder. Entre las curiosidades de Freddy, encontramos las siguientes. Freddy, ha sido interpretado por, Robert, en Gloom, en todas las películas, hasta el 2003. Así como en una serie de televisión. La primera película de la saga, fue una apuesta arriesgada por parte de, New Line Cinema, que se encontraba en bancarrota. Sorpresivamente, el éxito del film, le permitió al estudio salir adelante, y convertirse en un gigante del horror, y la fantasía. Aunque, actualmente, New Line Cinema, ya no existe. Quebró en el año 2008, y ahora es propiedad de la empresa. Warner Brothers. El maquillador, no sabía cuál iba a ser el aspecto real del personaje, cuando comiendo una pizza, pensó que así sería la cara de Freddy. El maquillador, dibujó una cara con la pizza, y se la llevó a su casa, como, modelo de inspiración. Y curiosamente, durante el rodaje de Freddy contra Jason, el último film, a Robert, en Gloom, el maquillaje que le aplicaron, se fijó de una manera inesperada sobre su piel, al estar muy cerca del fuego. En Gloom, no, notó esto, hasta que intentó removérselo. La saga, es de las pocas en que casi todos sus héroes, son mujeres. Excepto en el segundo film, en el que, el héroe, es un hombre. Robert, en Gloom, se cortó el primer día de rodaje, con el famoso guante de Freddy. Pues las cuchillas, eran bastante reales. En las bandas sonoras de los films, participaron músicos de todo tipo, que pretendían llegar al público más juvenil. Incluso, Samantha, Fox, colocó en la quinta entrega, una canción titulada, No me acuesto. También se incluyeron canciones de rap, muy de moda en esa época. Ya aquí, E. Arle, a ley, fanático de la franquicia, aprovechó bastante bien, su encarnación del famoso asesino, en el remake de la película, improvisando sus líneas casi siempre, para asustar a sus co-estrellas, que no tendrían ni idea, de qué les podría llegar a decir el actor. En 1993, en el rodaje del séptimo film, un terremoto azotó la ciudad de Los Ángeles, retrasando la producción. Algunas de las imágenes del terremoto, se muestran en el film. Wes Craven, antes de realizar, La Nueva Pesadilla, séptimo film de la saga, decidió mirar las seis películas anteriores. Descubriendo que no comprendía, la mayor parte de lo que pasaba en estas. Y llegando a la conclusión, de que la primera, la suya, la original, era la única de calidad en el grupo. Wes Craven, también fue director de la película, Scream, grita antes de morir de 1996. No les contaremos los finales de cada película, para que ustedes las puedan ver. Porque aunque son viejitas, no están nada mal. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Nos escuchamos, en la siguiente biografía de horror. Que tengan dulces pesadillas, y... Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!